Voy a reciclar esta lata grande de atún que no tiene filo. Voy a darle una capa de imprimación para metales antióxido, ya que el metal es una superficie no porosa y necesitamos darle esta base para luego poder pintar con pintura acrílica y que la pintura agarre. Después de la imprimación voy a dar varias capas de pintura acrílica en color blanco hasta que no se vean los dibujos de fondo de la lata. Voy a decorar con esta servilleta de tipo mosaico. Voy a recortar la servilleta a la medida del ancho de la lata. Para recortar con tijeras la servilleta es mejor no quitarle las dos capas blancas. Una vez lo tenemos recortado a la medida sí que le quitamos las dos capas blancas. Para pegar la servilleta y que no se me tuerza mientras la pego lo que hago es pegar primero un trocito pequeñito. Pongo un poco de pegamento para decoupage, coloco la servilleta, la protejo con un plástico porque es muy delicada y aprieto bien con una servilleta. Una vez tengo pegado este trocito ya puedo aplicar en un trozo más grande el pegamento. Coloco la servilleta y aprieto y así hasta el final. Y vamos a ir pegando de trozo en trozo. Una vez tenemos completada la servilleta sin secar aplicamos otra capa del pegamento por encima. Una vez seco el pegamento vamos a barnizar en este caso con barniz ultra brillante. En la base le he hecho unos orificios para drenaje y lo he convertido en una maceta.